¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. En esta ocasión vamos a hacer un unboxing. Son muchas cosas que me llegaron a la casa de mi mamá. Han pasado como tres o cuatro meses que se han ido acumulando y como me estaba cambiando de casa, etcétera, entonces me las junto y me las mandó. Hay otra cosa que voy a mostrar, pero voy a hacer un unboxing separado, así que no se lo pierdan. Voy a hacer el unboxing con el cuchillo, una colaboración entre Massdrop y Bradford. Este es el Guardian 3.5. Vamos a abrir con cuidado para evitar romper cualquier cosa. Y dentro de la caja vienen más bolsitas. Mi mamá me juntó todo acá adentro. Una lámpara de escritorio que me regaló mi madrina. Es muy probable que la utilice en la mesa de atado. Hay algunos repuestos que compré, seguramente sea esto exacto. Es un vidrio para mi kit de vapeo, por si se llega a quebrar. No se los voy a mostrar porque es medio foame. Vamos a ver qué otra cosa llegó, porque ya ni siquiera me acuerdo. Me llegó resistencias también para el kit de vapeo, que es de China. Son más baratos, pero se demoran una eternidad. Aquí unos materiales que compré para probar en Flyfish Food. Ah no, estos los compré en China. Estos son materiales de la marca Royal Sissy. Si vieron un vídeo de cómo atar moscas perdigones, les comenté que iba a comprar material sintético para las colas. Estos son, compré los tres colores que habían, blanco, oliva y negro. Y algunas otras cositas para el atado de perdigones. Y también en... Esto sí es de Flyfish Food, que también son materiales de atado. Lo bueno que en Flyfish Food, cuando tienen... Voy a dejar un link en la descripción del vídeo, en sus vídeos para hacer moscas. Se meten al blog. Hay un link en donde puede comprar todos los materiales. Y compré los materiales para hacer la famosa mosca de Lance Egan. No recuerdo si la Rainbow Warrior o no, pero compré algo similar al dubbing que tengo. Similar al Rainbow Dubbing que tengo. Rainbow Scout Dubbing. Que tengo de la otra empresa. Dicen que este es más fácil de aplicar en el hilo. Hilo plateado, porque es algo que se requiere y no tenía. Y no me acuerdo qué más. Unos tubos tenos. Bueno, y nada más. Perdón, yo no nací en el Hanak H400 Bel, que se utiliza mucho para hacer este tipo de mosca. Bueno, en resumen eso fue lo que me llegó. No se pierdan el próximo episodio de unboxing. Es que voy a hacer un unboxing bastante importante, por lo menos para mí. En resumen, y esperando que los unboxing les sirvan, comprar repuestos para kits de vapeo en el extranjero. Es un cacho, se demoran alto en llegar. Obviamente es mucho más barato, así que si planean con anticipación, bien. Comprar materiales Royal CC por Aliexpress. Bien también, pero también se demoran caleta. Y la diferencia no es tan alta. Por ejemplo, entiendo que LoncoFly se está trayendo algunos materiales Royal CC. Si se quieren ahorrar el tiempo, los precios están más o menos por ahí. Un poquito más, no sé, un 10% más, pero te llegan al tiro en vez de tener que esperar. Y probar, comprar materiales en Fly Fish Food. Me resultó bien. No he probado comprando materiales naturales. Estos son todos sintéticos, pero anduvo bien. Es otra alternativa que pueden tener en consideración para más adelante comprar lo que necesiten. Notar que voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo a todas las cosas donde las compré por si están interesados. Espero que este vídeo les haya gustado. Si les gustó denle like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!